Hey man, you know all these people around here, they talking a lot of shit, bro. Vamos Pampara, Truchy and Chucky, what the fuck with that, man? Okay, man. Que andamos beta, tú dije. Beta, beta, beta. Beta, beta, beta. Andamos beta, tamo ruleta. En la jeepeta, pile, whisky, culo y teta. Andamos beta, tamo ruleta. En la jeepeta, pile, whisky, culo y teta. Andamos beta, 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 beta. 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 Andamos beta, pásame la escopeta. Palomo conmigo, tú no te metas. Ando repartiendo pile galletas. Tengo una vaina que aprieta. Deja que en la bocina suene este boom. Esto va a zona hasta en Cancún. Deja que en la bocina suene este boom. Esto va a zona hasta en Cancún. Deja que en la bocina suene, 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 suene. Deja que en la bocina suene. Andamos beta, 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 beta. Andamos beta, 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 beta. Andamos beta, 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 beta. Andamos beta, 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 beta. Andamos beta, 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 beta. Estoy asegurado y por eso se respeta Y si no lo entiendes por eso es que yo ando peta Veta, veta, veta ¿No entiendes cabrón? Veta, veta, veta Quítate del medio, puñeta Veta, veta, veta Veta, veta Veta, veta Mano arriba al suelo, pásame la fama y el flow, mamá huevo Esto es un atraco de la mala salvatrucha Tu cotorre muñequito la mandamos pa' la chucha de su madre Deja que a mi gente yo la cuadre Que te va a dar cuenta como el culo se te abre Quise mailletazo y cuatro botas de vinagre Pa' que sienta que picante soy en el nombre padre Tú estás claro que bajamos capo Me tragué sin maticar todo esto con zarapo Vamo' a darnos un remo pa' ver si tú eres guapo Que, 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 caca, tú me estás a hablar, doña Andamo betas, tamo ruletas En la jibeta Piles, whisky, culo y teta Andamo betas Tamo ruletas En la jibeta Piles, whisky, culo y teta Inferio HB Handsome boy La marca Tienes en el track Dímelo Douglas Antonio Tienes en el track Tienes en el track Gracias por ver el video.